Que nos ocurre después de tanto tiempo Reflexionamos al vernos al espejo Que es lo que pasa, estoy durmiendo viejo No se de que pensar si ya no se que es lo que pienso Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo bien Trataré de hacer las cosas a su tiempo O si no, no le daré importancia al cuerpo Oh no No puede ser que esto me preocupe Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno Para qué tantos años de experiencia Si justo ahora me doy cuenta que no tengo Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo bien Trataré de hacer las cosas a su tiempo O si no, no le daré importancia al cuerpo Oh no No, no le daré importancia al cuerpo Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo bien Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo bien Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo bien Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo bien Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo bien Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo bien